Reddit, eh, y andamos redis Hace rato sonó chile esa madre porque andaba high Es el mismo efecto así que So ready to die Come on, yeah, come Eh, 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 solo déjate llevar Ranks one, motherfucking king Eh, ya, 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 dice Las cosas no van a mi tiempo, la huelga te cazan Me sale un encuentro, si tengo o no tengo, no hay pedo Siempre lo hacemos, quedamos contentos Tenemos, quemamos, amar lo que hacemos Nos lleva a sentirnos tan plenos Queremos más, hey, hey, queremos rap Hey, hey, queremos trap Y yo quiero un bong de cristal para fumarme dos gramos de wax Cada quien sus vicios y virtudes Jollas ocultas entre multitudes Este es mi don y mi maldición en vez de usarte de inspiración Me estoy forjando mi destino Mientras forjando para el camino Llegaré volado como tristito vacío Si para que pregunte como es que yo confío En mis técnicas es diversidad Vivo acelerado y con minal Palpitar hay tierra a la vista y tengo pies de conquistar Sencillo, yo suelo hacerlo antes de velocidad Despegar, amo mi mundo y no voy a cambiar También soy consciente Décadas y más, flor selecta es mi propia huerta Vivo mi tiempo nomás, hey Vivo mi tiempo so fine, so high, so high, so high Y siente, enciende la llama de tu interior Que impaciente, tu ser valiente Quieres sentir calor, tentea el tiempo Y controla este espacio, detente despacio Disfruta del sol Mi mente es un vacío que tiende de todo Subo y bajo control Hice tanto que lo obtuve A esos virus me hice inmune Yo solo escupo lumbres Salí desde abajo y hoy ando en las nubes No te preocupes, te invito donde no subes Tómalo, tómalo, subes Púmale, púmale el lunes Gózalo, gózalo, new waves En mi modo de entrar Yo nací pa' rapear Pa' romper todo ese panorama poco original Siempre mostrando la clase de cómo se debe de hacer Obtengo el poder que sale de mí No pienso en perderme Divertí y es bueno caer Para enseñarte cómo el dolor se puede hacer placer Yo ando en las dos probando el estrés Diciéndole adiós a todo mi estrés Bien, bienvenido, pásale carnal Que he estado esperando Este estado está high Rap, magma, no es mame Imposible que pare Está ya en tu cara y no es acné Deja su marca acné Gang, 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 gang Ey, ey Esto es Rings One, ey Visual Scope Desde Lunar Lab Ey, ey Omega Beats Tres, 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 tres Gracias por ver el video.